Niño Dios, pero ahí está Kirk con el fervor de la gente que señala esta situación. Kirk, adelante, buen día. Muy buenos días, Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera desde la colonia Ex Hacienda, la perla del municipio de Torreón, donde nos encontramos justamente al interior del domicilio de la familia Franco Martínez, ya que como bien ya lo adelantabas, el día de ayer recibimos este reporte para dar cuenta de esta situación que se presentó el día de ayer. Es la figura de un Niño Dios que mientras la señora Marta estaba realizando sus quehaceres de manera diaria, se percató que el Niño Dios con el que cuenta estaba llorando lágrimas de sangre. A partir de este momento, varios vecinos e incluso de otros sectores de la ciudad acudieron justamente a su domicilio para dar cuenta de esta situación que se presentó. Y bueno, para ello vamos a platicar con la señora Marta, quien nos va a hacer el favor de decirnos qué fue lo que pasó. Muy buenos días, señora Marta, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Oiga, nos decía que el día de ayer se da esta situación, usted se estaba realizando sus quehaceres diarios. ¿Cómo fue esta que se dio cuenta que estaba llorando el Niño Dios? Pues es que mis hijas se van a trabajar y me dejan con mi niña de ocho años. Y yo estaba, como no puedo caminar bien, yo le dije, hija, te voy a ayudar a barrer porque en los sillones hay poquita basura abajo. Ella me dijo, sí, mamá, yo lavo los trastes. Le dije yo, sí, hija. Entonces yo ya me vine y ya me senté, volteé para con mi Niño Dios y le vi eso. Y le grito a ella, hija, mi hija, dice, ¿qué, mamá? Mi niño está llorando, tiene lagrimitas de sangre. Y lo dice, no, mamá, no es cierto. Le digo, sí, hija, mira. Entonces, le digo, salí y le hablé a mi esposo. Le dije, oye, ven, mira, Niño Dios, tiene lagrimitas de sangre. Y lo me dice él, ay, tú, tú puras... No, le dije, ven. Y se vino él a correr y correr y dijo, ay, de veras, Marta. ¿Por qué? Le dije, no sé, no sé. Entonces ya le dije yo, háblele a la vecina. Ya se vino una vecina. Llegó una sobrina de Rancho Alegre. Yo le dije, mire, Mari, mi Niño Dios está llorando sangre. Dice, ¿por qué, Marta? Apenas había acabado. Eran como las 11.50, 11.40 por ahí. Y se arrimó y dijo, las tienen fresquecitas, Marta, las tienen fresquecitas. Le dije yo, ay, de veras, Mari, ¿pero por qué? Dice, no sé. No sé. Dice, ¿por qué? Dice, mira lo que le pasó. Le digo, no. Y yo, este, pues me dio mucho, me dio gusto, me dio... No sé, yo empecé a llorar y llorar y luego le dije yo a mi hija, ay, mi vida mía, nomás que mi Niño dice, sí, sí, mamá. Dijo, ya vente, ya siéntate. Ya me asenté y se vino y ella dice, mamá, sí son de veras sus lágrimas. Le digo, sí son de veras, mi hija, sus lágrimas. Dice, mi Niño, adiós. Y ya empezó a venir gente, ya empezó a venir gente. Vino de las arenales, de la Perla, a verle el Niño, porque luego lo hicieron... Sí. Y de aquí, mucha gente de aquí vino a ver a mi Niño. Dice, ¿por qué? Dice, ¿es un milagro que te hizo o es un aviso? Le digo, pues que el aviso sea bueno, que no sea malo. Dice, sí. Eso es, ¿un milagro o un aviso? Oye, usted es muy creyente, vemos que tiene su altar. Ah, sí, sí, yo soy muy católica. Yo le hago su rique a mi San Judita, a mi Virgen de Guadalupe, le rezo, a mi Niño Dios. Pues yo digo, porque hace dos años a mi Niño Dios me lo dejó sus padrinos. Me lo dejaron acostadito, ya no me lo levantaron. Entonces yo le dije a una hija mía, hija, acuéstalo tú, ya no le voy a buscar padrinos, porque me los dejaron hasta marzo, acostadito yo esperándolos para que vinieran a levantármelo. No me vinieron a levantármelo. Y mi esposo me dice, ya levántalo, Marta, que se vaya a dar el Niño de atrás. Dice yo, no, esos padrinitos tienen que venir. No, pues ya no vinieron, ya no vinieron, que se habían ido de aquí, que se habían ido de aquí y ya. ¿Cuánto tiempo tiene con el Niño Dios? Tengo como 10 años con el Niño Dios. ¿Cómo lo consiguió? ¿Se lo regalaron? Sí, mi esposo. Mi esposo me dio 5 mil pesos para que lo comprara y comprara todo el jueguito de nacimiento. Ok, ahora que lo ve que lloró sangre, usted, ¿cómo se sintió? Bueno, dice que estuvo llorando, pero pues... Sí, yo lloré y yo me sentía, y ahorita le digo yo a mi yerno, porque ellos viven aquí con nosotros, nosotros estamos enfermos. Le digo yo a mi yerno, ¿por qué nos pasó eso? Dice, oiga, es un milagro que nos está haciendo, no sabemos ni por qué. Pues es un milagro del Niño. ¿Se siente contenta? Sí, yo me siento muy contenta, viernes a noches y todavía eran las 11 y todavía ya estábamos a costas cuando nos sonaba en la puerta. Venemos a ver al Niño, pasen a ver a mi Niño, pásenlo a ver. Doña Marta, pero ¿por qué? Pues yo no sé por qué, al caso que a mi Niño ahí está con sus lagrimitas. Ok, ¿ya dio aviso a las autoridades de la iglesia? Pues aquí no hay iglesia, aquí no hay iglesia, y una de mis niñas me dijo, dijo, oiga, en la perla ahí, para que, a ver, ¿qué le dice? Le dije yo, no, pues necesitamos ver, pero pues ahora es día que él viene, el padre a la perla, y a ver si me llama mi esposo para decirle eso, a ver qué. ¿Usted cree que sea un mensaje con motivo de las próximas festividades que vienen para fin de año? Pues yo digo que a lo mejor sí, porque como le digo, sus padrinitos lo dejaron acostado, si mi hija era la que me lo acostaba y me lo levantaba, y a lo mejor quedará padrinos nuevos, padrinos nuevos, o quedará que mi hija acá, no sé. Bueno, Ángel, esta es la situación que se vive justamente en la colonia Ex Hacienda, La Perla de Torreón, donde la familia Franco Martínez, el día de ayer, nos informan que se presentó esta situación muy poco común, pero que ya se ha presentado en otras partes de la República Mexicana, Ángel, y que, bueno, pues, como dice la señora, ojalá sea un mensaje de paz esta situación, donde, bueno, pues vemos cómo esta figura religiosa se encuentra con lágrimas entre los ojos, Ángel. Pues, gracias por esta información, Kirk, estas situaciones se presentan, sí, como tú lo dices, en la República Mexicana y el resto del mundo, y hay una división de la Iglesia Católica para atender estos casos, que son sacerdotes, investigadores, dentro de un... de un ala o de una rama de la Iglesia Católica, que es la causa de todos los santos, y que, pues, evidentemente tiene que ser analizada. Kirk, aguántame en ese lugar, gracias por la historia.